Ya es el momento de recibir al hombre con menos filtro de España, al menos uno de los que menos filtro tiene. Menos en Instagram. Gracias a Dios. En el mundo, en el colectivo Millennial, el que menos. Luego ya, cuando subes de categoría, está ahí Mario Vaquerizo, están otros. Me parece que se coartan comparado con la persona que tenemos aquí ahora. Viene pisando muy fuerte en el mundo del sin filtro, ¡Carlos Marco! ¡Fuerte de la mano! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, pelete mío? Muy contento. Qué me gusta ese pelete. Qué te gusta, ¿verdad? Este rizo así afroamericano. Ha agarrado bien el rizo este. Ese rizo de afroamericano. Agarra bien, ¿eh? Es que no, porque es que me he comprado una cosa que es como un palo que estaba muy caliente, que te lo pones así. Te me pillas. Sí, me lo dijo Tammy de la Subcalifornia, como tiene el pelo afro. Entonces me he comprado un rizador de afro. Pues te queda wonder, ¿eh? Como los negros. Te queda wonder. Me queda... Oye, antes de nada, una cosa muy importante. Este viernes 19 sacas tu nuevo disco. Sí. Que, para ponérmelo más difícil, has utilizado ya palabras en inglés que ni conozco. Chalk Dreams. Chalk, ¿qué es chalk? Tiza. Ay, ¿yo qué voy a ser? ¿Qué me contáis? Tiza. Sueños de tiza. Sueños de tiza, sí. ¿Por qué de tiza? Pues porque... Porque es que me cuesta explicar cosas serias aquí. Y porque te apaño a la gráfica de todo el disco. Los sueños son una cosa que tú los escribes y luego cuando los cumples los borras y vuelves a escribir otros para cumplir los siguientes. Entonces eso es lo que yo he querido reflejar en este disco y en esta etapa de mi vida. Claro, es que si no te das esa frase, no te cabe la portada. Y esta portada tan hermosa. Con la pizza ahí. Muy bonito. ¡Hombre, sale Kay en la portada! ¡Sale el gato! ¡Sale el gato! ¡Sales tú rompiendo un despertador! Exactamente. ¿A qué hora te despiertas? Con pizza en un cajón, qué asco. Sí, sí. Es todo muy yo. ¿A qué hora te despiertas tú habitualmente? Pues últimamente estoy madrugando un montón, de verdad. ¿A qué hora es? Pues me estoy levantando a las ocho. Eso sí es madrugar. Sí es madrugar. ¡Ah! Es que cualquier hora que diga yo ya no es madrugar. Mira qué risas, mira qué risas entre nuestro público, ¿eh? ¿A qué hora levantáis vosotros? A la sonfe. ¡A la sonfe. Pero hombre, es que así es decir, el público... A la sonfe. A la sonfe. A la sonfe. Que son prácticamente... El público y ese que vamos. Bueno, en el disco hay joyitas como este, When the Mind Wonders. Bueno, vaya rollito, ¿no? Sí, es un rollito así... Es música de... ¿Te puedo decir de qué es música? ¿De qué? Es de eso, es de eso que estás pensando. Sí, puede ser. No, mira, subo un poco. A ver. Te pasan una gama de sol y tú. Oh, yeah. No es un poco música de chill, ¿no? De estar ahí tranquilo. No, no, no. Tú sabes de lo que es y no es de chill. Es de chillar. No es chillar. Como mi vecino de al lado, que no veas. ¿Qué le pasa? Hostia, todas las noches. Todas las noches. Se asusta como muy repetido. A las dos entre semana y a las siete en los fines de semana. Pero es una cosa que yo creo... A ver, un momento. Yo hay veces que digo... ¿En serio es así de regular? La están matando. No, eso es que se está queriendo quedar embarazada. Si es regular es que está haciéndolo con un Excel. O bueno, que le gusta mucho a ella. ¿Qué le apetece a esa hora a ella? No sé. Pero a las dos... La mandanguita. Pero a las dos de la... Mira, yo me despierto. A las dos de la mañana. A las dos de la mañana yo me despierto con la... Entre semana. Que sí, que sí. Y a las siete de la mañana el fin de semana. Que esa gente yo creo que vive para eso. Yo creo que van a hacer otra cosa. Y se lo repito. Y hay días que me despierto con la vecina gritando. Con el gato chillando. Miau, miau, miau. Todo, todo. Al gato no le hagáis eso. Pero ¿dónde vives? ¿En el hotel del pasaje del terror o dónde? No, no. Si vivo en un edificio muy... Señoría. Muy amuroso. De protección oficial. Tú también. Tú también harás ruiditos. Yo no. Yo no hago ningún ruido. ¿Eres discretito? Yo sí. Además, yo no hago nada. ¿Eres de hacer ruido o de no hacerlo? No, yo no hago. Yo soy muy sigiloso siempre. Ah, sí, el del mudito. El mudito, sí. El secreto. No me preguntéis más de eso. Que me vuelvas a enrojar como la semana pasada. Te pusiste rojo, ¿eh? Qué locura. Bueno, es tu primer disco en solitario. Sí. ¿Es tu trabajo más maduro? No. De hecho, creo que es menos maduro que el último que hice con Aurin. ¿Cuánto has tardado en hacer esto? Pues se tarda bastante. Me puse en agosto del año pasado. En julio del año pasado, creo. O sea, un año. Sí, he estado un añito haciéndolo y es poco tiempo para un disco. Normalmente se tarda más, pero realmente tampoco me he tenido que dar prisa. O sea, ha surgido todo natural. He compuesto muchas de las canciones. Otras me han llegado autores de fuera, como esta, como el Wendemite. Y yo estoy súper, súper contento con el resultado. Yo creo que a la gente le va a gustar. Y hay mucha gente que no ha escuchado a Aurin que a lo mejor se suma. ¿Vas con miedo o vas con ilusión? ¿Más miedo o más ilusión? Pues es que todavía no me lo creo. O sea, yo estoy como que saca el disco el bien. Es como que... Es que todavía no me lo he asimilado. No sé cuándo llegue a la firma y a ver, ¿eh? Ojalá no haya nadie. Ojalá no haya nadie. No, no, que sí, que haya mucha gente. Pero que también me gustaría ver mi cara, ¿no? Sabes que va a haber. Sí, sí, va a haber mucha gente. Ahora tengo esos nervios. Antes con Aurin estaba todo hecho y ahora tengo las dudas. Si habrá gente y no habrá gente. Que además ahora es solo tú, ¿eh? Ahora solo yo, sí. Venían por Blas. A más toco. Y ahora que estoy yo solo, no hay que venir. Si gusta, es todas las medidas para ti. Y si no gusta, no podrás decir eso por Blas. Es verdad, ya no. Ya nada. Bueno, tienes un montón de firmas. Sí. Vamos a recordarlas para la gente que quiera ir a verte, a tocarte y a ver ese pelo rechado de cerca. De todo, claro. Me lo voy a rezar más y todo para la firma. El viernes 19 en Madrid, el lunes 22 en Sevilla, el martes 23 en Barcelona, el miércoles 24 en Valencia, jueves 25 Alicante, viernes 26 Murcia. Sí. Y sábado, pues nada, te tumbarás en la cama y te darán así con un gotero. No, el sábado igual hay otra. Sí, ya lo paro. También, ¿eh? Claro. A mí, y porque, bueno, si yo por mí hacía más. ¿Te atreverías? A ver, que yo la prima la hago porque me regalan cosas, que si no... Te atreverías a decir, porque yo sé que tú me lo dirás, ¿dónde es el sitio donde levantas más pasiones de España? En Alicante. ¿En Alicante? Y en la cama. ¡Oh! ¡Vean qué picardía! En Alicante. Bueno, vamos a ver, tenemos que empezar ya con nuestra sección. ¿Qué opina un milenio? Vámonos. Primer tema. Breakup, una empresa que te ayuda a romper con tu pareja. Ah. Nace una empresa que te ayuda a dejar a tu pareja. En una relación, ¿eres de los que deja o de a los que dejan? No, yo soy de los que hacen que le dejen. O sea, eres la rata más miserable. Claro, porque si es que Breakup, ¿para qué hace falta la aplicación? ¿Qué hace la aplicación? Pues para eso tú te dejas un poco, ¿no? Te dejas de lavar, te dejas de... O sea, que tú eres de los que cuando, por ejemplo, un amigo te dice ¿Tú crees que con mi pareja hacemos buena pareja? Eres de los que le dicen... Ah, yo... sí. ¿Se lo dices a la cara? A ver, yo sí, depende. Porque hay veces que yo... Mira, yo tengo amigos que ya están con las relaciones estas absurdas que tienen algunos que dices, es que eso no va a ningún lado. Y yo ya me callo. Ah, sí, qué bien. Qué bonito. Ya se le darán cuenta, ¿no? Cada uno pierde el tiempo y el dinero en lo que quiere. Es verdad. ¿Cómo que el dinero? Hombre, en una relación pierde mucho dinero. Este es el principal motivo por el cual te dejas dinero con una relación. Por supuesto. A ver, ¿qué relaciones os crees que tengo yo? No, no, que sí, claro. ¿Eres de hacer muchos regalitos? No, pero ya vas a cenar, vas al cine. Viajecitos. Con lo bonito que se están en casa, uraño, ahí. Viajecitos. Viajecitos. Ay, ¿qué tal? Regalitos. Es un gasto... Es un gasto enorme. Si hiciésemos cuenta de cuánto dinero nos gastamos en... Preservativitos. Para ti, preservativitos. ¿Cuánto dirías que puede ser el coste de un año de relación? ¿Un año de relación? La diferencia entre un año de soltero y un año de pareja, ¿cuánto más gasta una pareja? Pues... Uno siendo pareja. Estimas. Pues dos iPhones. Tú ya directamente solo calculas en iPhones. Yo que calculo el dinero en iPhones, porque como este es el cuarto que tengo este año... ¿Y qué tiene que tener una pareja para conquistarte? ¿Qué tiene que tener una pareja para conquistarme? Pues... ¡Oye! ¿Qué has dicho por ahí? Se ha habido dinero en el público, ¿eh? ¡Se ha habido dinero! ¿Has dicho dinero? Que sinvergüenza. Mira qué imagen das, ¿eh? Hombre, que tenga el suyo para no gastar el tuyo, digo. No, pero está bien... Mira qué imagen das. Pues puede ser... No sé, el romanticismo... Que sepa cocinar... Vale, prefieres que sea... Vale, no, tenía razón, dinero. Y prefieres que sea... No me ha tocado todavía. ¿Prefieres que sea del mundo del show business o que no lo sea? Que no lo sea. Bueno, no, que me da igual. ¿Prefieres que sea? Me da igual. Todo el dinero. Eso no es lo importante. ¿Prefieres que sea muy guapo? O sea, una pareja muy guapa, pero... Muy guapa, pero con muy poco dinero. Muy gorrón. De los que realmente tienes que pagarle hasta el café. Es que yo de eso me doy cuenta enseguida. ¡Oh! Muy feo. Pero muy generoso. Es que me ponéis en unos aprietos. Yo no voy a dar dinero tanto. Si es que es mentira, yo no valoro el dinero tanto. La belleza sí. Vale, pero imagínate. Te ha cogido dinero de la mesita. Por la mañana tú sabes que habías dejado dinero de la mesita. ¿Cómo afrontas el tema? Es que yo hago pruebas. Yo en mi casa siempre dejo pruebas de dinero. ¿Cómo? Claro, tú imagínate. Tú en tu casa tienes visita. Dejas unos euros de encima de la mesa. Y luego te fijas cuánto hay. Luego miras por si te lo han quitado. Y ahí mide la amistad. Vale, y si tu pareja... Atención a esto, ¿eh? Tu pareja, tú estás súper enamorado de ella. Estáis súper bien. Pero Esperanza Gracia te dice, tiene el aura muy negra. Pues ahí ya... Te dice, no es lo que dice ser. Es que yo hay dos cosas de las que me fío más que nadie. ¿Que te robe dinero? Una es... Esperanza Gracia y tu iPhone. Exactamente. Me ha calado. Esperanza Gracia es tu Siri. Esperanza Gracia es mi Siri. Pues sí. Es mi Siri de mayor confianza. ¿Qué dices? Esperanza, restaurantes japoneses. Esperanza, restaurar aura. Y dice, no he entendido lo que me has dicho. Venga, va. Siguiente tema. Siguiente tema. Según un estudio, el deseo sexual en la pareja disminuye con el desorden doméstico. Hostia, pues lo de la casa... Mi vecino sí que tiene que tener la casa ordenada. Es verdad. ¿Y la tuya? La mía está... O sea, que ¿y eso te afecta? Mi casa es que yo tengo un problema, porque yo soy una persona que necesita mucho espacio vital. Y yo cuando llego me escampo. ¿Cuántos metros tiene tu casa? Yo qué sé, no lo sé. ¿Ni siquiera lo sabes? No, no ha estado en todos todavía. ¿Quién tiene tres plantas? No, pero tiene como, yo qué sé, 80 o 90. ¿En tres plantas? No sé, no los he contado. ¿Tú cuentas los metros? ¿Tú cuentas los metros? Claro que los metros. Es que yo tengo... Es que yo soy... Vamos, con lo tengo todo lleno de mierda. Yo soy diógenes, siempre escampo mucho. Entonces, en mi casa siempre hay desorden. Pero eso es mentira, eso. Eso te afecta a la hora de... O sea, eres de los que... Por ejemplo, cuando está en pleno acto, de repente se fija y dice... No me fijo ni en pleno acto, ni en pleno desacto. Si yo no me fijo nunca. Yo tengo la gato tonalco siempre. Yo soy muy limpio, pero soy muy desordenado. Huele todo muy bien, pero está todo por ahí tirado. Te voy a preguntar, a ver, ¿cuál es la cosa que no soportas ver desordenada de tu casa? ¿Y cuál es la cosa que siempre tienes desordenada y no puedes evitarlo? La cosa que no soporto ver desordenada... La mesa del comedor. Que es que como no la uso porque no viene nadie a verme nunca y a hacer comidas y todo eso. Pero yo no soy de hacer caras de comida ni nada. La tengo siempre llena de la ropa. Está la ropa limpia ahí. Entonces, lo odio cuando está... ¿Y quieres más? ¿Cuál es la pregunta? Otra que siempre está desordenada. Ah, el cubo a la cocina. La tengo siempre llenada de ropa sucia. ¿De ropa también? Creo que tiene ropa por todos lados. Por todas partes. Sí, sí. Y lo peor es que hoy me he ido a poner unos calcetines y no los encuentro. Me he tenido que poner unos calcetines por ahí sucios. ¿Cuál está fuerza, eh? ¿Uno es que había usado ayer? ¿En serio? Sí, sí, esto de aquí. Hostia, están negros, eh. Es que no los encuentro. El aura no sé cómo la tienes, pero los calcetines, hijo mío, la tienes. Oye, ahora que hago firma, regaladme ropa interior que no tengo. Venga, regálale todos ropa interior a Carlos Marco. Que digas eso, se te pueden juntar ahí 200 pares de calcetines. Voy a hacer un llamamiento. Venga. Por favor, a ver si es verdad y luego lo comprobamos. Va. Toda la gente que vaya ahí a las firmas del viernes 19 en Madrid, lunes 22 en Sevilla, martes 23 Barcelona, miércoles 24 Valencia, jueves 25 Alicante, viernes 26 Murcia. Si puede que le lleve unos calcetines a Carlos Marco porque anda... 42. Oh, muy bien, porque los que te sobren valdrán para mí. Venga, y me comprometo a traerlos todos aquí. Vamos a intentar batir el récord de calcetines regalados a una estrella del pop en la historia de la música. No sabéis lo que habéis hecho, no sabéis lo que habéis hecho. Por favor, todos con calcetines y os digo una cosa. Una tarjeta de regalo. Los calcetines más bonitos, luego los veremos aquí, y los calcetines más bonitos y ganarán una invitación para venir a YouNoTePierdasNada el día que esté Carlos Marco, hacerse una foto con él y que le firme los calcetines. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Presidente! 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 Inversionante. Bueno, pues ya está. Ya lo hemos liado a Fina. Muchas gracias a Carlos Marco. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.